El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. La mañana de hoy recibió información de nicaragüenses que se encuentran varados entre la frontera de Nicaragua y Costa Rica. Nicaragüenses que aún no se les ha permitido la entrada al país. Como Colectivo de Derechos Humanos nos preocupa la situación de estas personas que han manifestado, que no han probado agua, que no tienen comida y que han pasado en condición de aglomeración porque no se les permite ni la entrada a Nicaragua y ahora no pueden retornar a Costa Rica. Exigimos al Estado de Nicaragua que se cumpla el derecho de las y los nicaragüenses en poder salir de su país y retornar al país de residencia. También hacemos un llamado a la comunidad internacional a que presione al gobierno porque no se debe dejar de cumplir los derechos humanos en Nicaragua. Los derechos humanos se deben de respetar y el Estado de Nicaragua está violentándolos. Reiteramos que se permita el ingreso de las y los nicaragüenses y que se cumplan los derechos humanos en el país. Que el discurso de que estos problemas se estaban resolviendo no quede en un discurso político, sino que se cumpla en Nicaragua.